¡Gracias! Vamos a trabajar a favor de estas notas, particularmente el ritmo en sueños. Todo lo demás, evidentemente a partir de lo que ya están haciendo, tenemos que precisarlo, detallarlo, profundizarlo y no claudicar con el ritmo. El ensamble de los textos, el sentido de las palabras. Entonces, aprovechenlo muchachos, profundicen en él y desplieguen la historia en su interior. Podría decir que llevo aproximadamente ya unos 20 años de mi vida en el teatro y con el tiempo he ido descubriendo también la necesidad de contar estas historias como director de escena. Recordé que todo aquello que había construido para la audición había sido en función de un trozo de madera cruda. Lo menciono porque tiempo después puedo decir que él ha hecho una indagación estética y escénica a partir de lo que la madera cruda puede provocar en un espectador, puede infundir en una historia y puede darle a un actor como una herramienta poderosísima para profundizar en su ser y desplegar una historia hacia el exterior. ¿Quién está grabando? ¡Solo en la noche bajo la lluvia! ¡Toma, uno! ¡Solten lluvia! Confío mucho en que el trabajo del director y es algo que he ido encontrando con el paso de los años tiene que ver con limpiar los canales de comunicación entre el espectador, la obra y el artista. Si uno logra como director de escena hacer que ese canal sea muy limpio y no se imponga la visión del director de escena creo que es entonces cuando ese flujo de energía y de diálogo y de discurso genera empatía entre todas las partes y hace una pequeña comunidad que viaja cada noche con una historia que se cuente. Todo esto que hago realmente busca poner por lo menos una parte de mí que es en el aquí y ahora para desentrañar probablemente los misterios más hermosos de la existencia de la gente que está viviendo conmigo estos tiempos. Lograr llevar a los espectadores a un momento de reflexión y de silencio muy personal donde no se salven del diálogo con sus propios fantasmas es la tarea del teatro. El trabajo del director es precisamente hacer localizar en el corazón de los seres humanos la belleza la belleza del teatro y las historias, la belleza de la amistad, la belleza de la comunicación, la belleza del diálogo la belleza del pensamiento y las ideas y las reflexiones puntuales, críticas. Ese es el teatro, irse del teatro con las manos llenas. La belleza del teatro, irse del teatro, irse del teatro.